Andalucía, crisol de raza, es un trozo de mapa situado al norte de África, al sur de Europa, con las mejores playas que la gente pueda conocer, con muchas obras de luz, con unos monumentos y una cultura milenaria, pero yo creo que lo mejor de Andalucía está aún por descubrir, estamos un poco sepultados por el folclore, somos especialistas en exportar el folclore, pero en los últimos años hay una cantera que está reluciendo, resulta que el mejor cine de este país no se hace en Andalucía, sino que se hace desde Andalucía y por andaluces, grandes escritores, y qué decir de la música, hoy en día no hay festival a nivel nacional que no se nutra de muchos de los grupos, no solo que han pasado, sino que están floreciendo ahora en Andalucía y que no deja crecer. Todavía nos falta aportar lo mejor de nosotros.